Óscar Matuta, Arrestaldeón, buenas tardes. Arrestaldeón. Bueno, recién llegado de Madrid, ¿qué tal le fue ayer en el debate, anoche? Bueno, bien, yo creo que tuvimos la oportunidad que pocas veces se nos brinda, que es la de hablar por boca de H. Bildu. Porque H. Bildu está en la boca de mucha gente, pero pocas veces quieren que seamos nosotros y nosotras quienes verbalicemos lo que pensamos, lo que decimos y lo que pretendemos y lo que defendemos. Y yo creo que ayer por lo menos tuvimos esa oportunidad, así que bueno, por esa parte, satisfecho. Luego ya a partir de ahí, pues, el público manda. ¿Qué tal lo del debate a siete? ¿Es demasiada gente? Es complicado porque, claro, la réplica a cuestiones que se están planteando encima de la mesa, para cuando te toca, quizás has saltado ya de tema. Y dices, bueno, pues voy a responder esto de pensiones, porque eso que han dicho es incorrecto, porque de repente te están hablando ya del cambio climático, del agua o del problema del campo, y dices, esto queda un poco raro. Entonces esa es una parte complicada. Luego la otra es que la gestión de tiempos entre siete también es muy complicada, con esto de los cronómetros, con la cuenta atrás y tal, y es un debate bastante más encorsetado de lo que parece. Probablemente la imagen no queda mal y yo creo que puede que no quede mal, pero es bastante encorsetado, encorseta bastante a los candidatos. Entonces luego ya oye, pues la habilidad que cada uno pueda tener para colocar un poco sus mensajes y para proponer cuestiones. Sí que quedó un poco clara la división entre bloques, ¿no? Algo que es evidente y que se está viendo en toda la campaña. Se quedó ayer también plasmado. Sí, porque en realidad yo creo que es que estamos en una encrucijada en la que hay que elegir profundizar en políticas destinadas al conjunto de la ciudadanía, políticas que refuercen la protección social hacia las personas, o por el contrario volver a políticas que ya se han probado en el pasado, que lo que hacen es fomentar un crecimiento económico en pocas manos para generar, como digo, índices de crecimiento económico que puedan exhibir como grandes logros, pero que se basan en el empobrecimiento colectivo, se basan en la precariedad, se basan en una sociedad cada vez más desigual, donde el poder está concentrado en unos pocos y donde la mayoría de la gente parece que tiene que dar las gracias por sobrevivir, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay dos visiones y desde luego la visión de Euskal Herria Bildu es muy clara. Nosotros queremos poner la vida en el centro, queremos que la reproducción de la vida esté por encima de la reproducción del capital y que las personas sean el centro de actividad política. De hecho yo creo que Euskal Herria Bildu en esta legislatura, si algo ha intentado, y creo que con cierta fortuna hemos conseguido, es ofrecernos como un instrumento al servicio de las clases populares de nuestro país que entienda y vea en Euskal Herria Bildu esa herramienta para mejorar sus vidas en lo cotidiano, en el día a día. En sus necesidades básicas. ¿El debate sirve para algo? ¿Sirve para cambiar tendencias? Se habla mucho, ¿no?, de que en el debate a dos Sánchez perdió bastante camino. ¿Cree que estos debates le sirven a la gente? Había, por ejemplo, redes sociales, ¿no? Pues que igual hay gente de fuera de aquí que no le conoce tanto a usted, o ha visto simplemente intervenciones sueltas en el Congreso de los Diputados. ¿Estos debates sirven para cambiar tendencias? Yo no sabría afirmarlo, no soy sociólogo y no me dedicaba a analizar esto en profundidad. Yo creo que lo que sí hacen es generar estados de ánimo. Es decir, si tú del debate sales con una posición reforzada, probablemente tu gente o la gente que se identifica con lo que tú estás planteando adquiere un cierto orgullo y ese orgullo te puede llevar a una movilización mayor, a una voluntad por llegar a más gente para convencer a más gente del voto, ¿no? Eso puede tener ese efecto, pero de ahí a que el resultado de un debate, pues pueda, como estamos viendo con estos los trackings diarios y tal, hacer que uno gane o pierda cinco diputados, yo solo lo pongo más en duda. 214.000 personas han pedido votar por correo. ¿Qué puede significar eso? Bueno, yo creo que lo primero que significa es que estas fechas son fechas vacacionales para mucha gente y que mucha gente hace ya un cierto tiempo y con una lógica previsión, pues planteó o se planteó quizás por primera vez votar por correo por aquello de que no pudiera hacerlo de otra manera porque se encontrará de vacaciones en algún lugar. También hay que entender que en el voto por correo hay un 25% aproximadamente de voto por correo que se solicita que finalmente no se materializa y eso luego también cuenta porque esa gente luego no puede votar en urna, ¿eh? O sea que ahí eso también hay que tenerlo un poco en cuenta. Es verdad que cuando sube el voto por correo uno piensa que la participación va a ser muy alta. Yo creo que hay que entender que estamos en este rango excepcional del periodo vacacional, pero luego también hay que entender que de ese voto que se solicita una parte no se ejecuta, con lo cual yo no creo que vayamos a encontrarnos con un récord de participación ni nada por el estilo. Yo creo que más o menos nos vamos a manejar en niveles de participación pues similares a los que venimos viviendo en elecciones recientes. Pero bueno, hay una parte que es buena también, ¿no? Para, digamos, aquellos partidos que no nos planteamos estas elecciones como un ticket o A o B, o Pedro Sánchez o Fijo, yo creo que todo el voto por correo que tú registres antes o que gente que va a votar te registre antes es un voto que no se va a ver afectado por, digamos, la presión mediática que seguramente se va a elevar en los últimos días pues para plantearte esto como un todo o nada. O sea que, bueno, por esa parte nosotros estamos con tranquilidad y con mucho optimismo. Hablemos de optimismo. Las encuestas dicen que Euskal Herria Bildu podría ser la primera fuerza política en Euskadi. Sí, nosotros hemos querido ser sinceros, salimos a por todas. Si venimos diciendo desde el 28 de mayo que esas elecciones y el resultado de esas elecciones supusieron la apertura de un cambio de ciclo político y social en este país, lo que no vale ahora es actuar con cautelas excesivas. Nosotros salimos a por todas, salimos a ganar y es nuestro objetivo, ganar las elecciones y además iría más allá. Es que nuestro objetivo también es que en Vizcaya podamos disputarle liderazgo a quien históricamente lo ha detentado en este territorio. Por tanto, nosotros por lo menos salimos con la moral alta y con el ánimo dispuesto. Sí que es habitual que su formación tenga peores resultados en las generales. No se suele movilizar tanto su electorado en unas generales, si lo compramos con unas autonómicas o unas municipales y forales. Sí, es verdad que históricamente la izquierda soberanista ha participado de manera más activa cuanto más cercana a la institución para la que había que votar. Ayuntamientos en primer lugar, luego parlamentos autonómicos fuera del Vasco Navarro y ya con más lejanía o con más frío respecto a la opción de ir a votar con respecto a generales europeas. Pero no es menos cierto que yo creo que estos cuatro años en los Cuscar de Ría Vila ha tenido una actuación destacada y nos han permitido y nos permiten venir a las elecciones con los deberes hechos y que esos deberes hechos además han sido valorados muy positivamente no sólo por nuestra militancia sino que debería por una parte importante de la sociedad vasca. Y creo que eso motiva a nuestra gente y a aquella gente que pudiera tener alguna duda para ir a votar. Y sobre todo, como he dicho antes, como sabemos que estamos en un cambio de ciclo político y social, sabemos que este es el momento de seguir apretando y de no ceder en el ritmo. Y yo creo que la participación de las gentes a las que Euskal Herria Vildu llega con su discurso de izquierdas y con su discurso de defensa de nuestro país sin pisotear a nadie pero intentando siempre conseguir cada vez más cotas de soberanía y más cotas de libertad para todos y todas. Se va a mostrar con mucha fuerza en las urnas. De hecho, en las encuestas que han salido, el partido que cuenta con una fidelidad de voto mayor respecto a las elecciones de todo el Estado, o sea, no digo de Euskal Herria o de Euskal Herria, sino de todo el Estado, es Euskal Herria Vildu. Por tanto, yo creo que en ese aspecto lo que tenemos que hacer es seguir haciendo lo que estamos haciendo y seguir trabajando. 30 proyectos de ley, más de 45 decretos leyes, ley de memoria democrática, ley de vivienda, han participado en cuestiones importantes. Sí, 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 no hemos rehuido ningún debate. Nosotros decíamos hace cuatro años que íbamos a Madrid a intentar mejorar la vida de los vascos y de las vascas, que creíamos que en los lugares en los que se deciden políticas que afectan a los vascos y las vascas se tenía que oír la voz de las gentes de izquierdas de Euskal Herria y con esa visión lo que hemos hecho ha sido intentar condicionar todos los proyectos legislativos que salían sabiendo que nuestros votos eran necesarios para que alcanzaran una mayoría de sí es frente a no es. Y eso nos ha permitido, yo creo, que empujar muchos de los proyectos de ley hacia posiciones más de izquierdas de lo que inicialmente llegaban al Congreso de los Diputados. Y aún así, y lo decimos también con sinceridad, porque yo creo en política lo peor que uno puede hacer es no ser sincero. Nos habría gustado ir más lejos. Nos habría gustado que... ¿En qué casos? Pues bueno, por ejemplo, en el tema de la reforma laboral, en el tema de la ley Mordaza, incluso en el tema de la ley de vivienda, en los proyectos que tienen que ver con los impuestos temporales a las eléctricas o a las energéticas o a los bancos, porque, por ejemplo, defenderíamos que fueran permanentes. En el tema de la vivienda hubiéramos querido que se hubiera regulado más el conjunto del mercado de la vivienda, porque aquí estamos hablando fundamentalmente de la vivienda de alquiler y estamos hablando de la vivienda de alquiler en aquellos lugares que registran incrementos de precios elevadísimos y sobre todo porque creemos que es que a la gente no le podemos lanzar a la jungla inmobiliaria con el único recurso de su velocidad en el clic en idealista. No puede ser así. El derecho a la vivienda tiene que estar por encima de las pretensiones legítimas que pueda tener alguien de capitalizar o de obtener beneficios con una vivienda en propiedad, pero el derecho a la vivienda es algo básico para garantizar la dignidad de todas las personas. Y con la reforma laboral, pues lo mismo, nosotros decíamos que si las calles de Euskal Herria y del Estado español también, a través de huelgas generales, habían salido con una tabla reivindicativa bien clara, que era la derogación de todos los aspectos lesivos de la reforma laboral y nosotros, no solo nosotros, sino todos los partidos de izquierda, habíamos manifestado nuestra adhesión a esa exigencia, pues lo que tocaba era cumplirlo, porque daban los números, porque había mayoría y porque, y este es el momento en el que estamos, ahora si daban, en ese momento si daban los números, a futuro no sabemos si van a dar, y si sabemos que los derechos cuesta mucho recuperarlos una vez que se pierden, y que por ejemplo tengamos todavía, pues hay unas indemnizaciones por despido tan bajas como las que hay, o que tengamos todavía una inexistencia de los salarios de tramitación, o que tengamos todavía algunos otros elementos relacionados con la prevalencia de los convenios, es decir, que nuestros convenios sectoriales o provinciales no estén por encima y tengan más rango que otros estatales que son más bajos y por tanto que hacen que la gente cobre menos, pues son elementos que nos hubiera gustado empujar de manera mucho más decisiva, y así podría ir con prácticamente todas las leyes, es decir, yo creo que ha habido una orientación positiva, pero tímida, pero timorata, y al final es que ser timorato o pacato con los grandes poderes, no te hace ganártelos, lo que te hace es probablemente desilusionar a cierta parte de tu electorado que creía que podías y debías ir mucho más lejos, eso es lo que hemos intentado decirles una y otra vez al gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, y desde luego, si quieren contar con los votos de Euskal Herria Bildu, y hemos sido bastante claros, nosotros no votaremos jamás, ni permitiremos con nuestros votos que pueda gobernar ni la derecha dura del Partido Popular ni la extrema derecha, juntos o por separado, pero que no vale solo con eso, sino que quien gobierna tiene que hacer políticas valientes, audaces y políticas en defensa de la clase trabajadora, en defensa de las mujeres, en defensa de los pensionistas, en defensa de las libertades, de los derechos, para todos y para todas. ¿Qué legislatura podríamos tener por delante en el caso de que la derecha y la extrema derecha tuvieran una mayoría suficiente para gobernar? Bueno, pues una legislatura complicada, complicada, y yo creo que hay que ser sincero, no viene la derecha aquí, para únicamente ocupar el poder, sino para restituir un orden de cosas que permita que los privilegios de unos pocos estén por encima de los derechos de la mayoría. Y eso es lo que estamos viendo ya, lo vemos cuando Feijó dice que va a revisar todas las leyes que hayan contado con el sello o el aval de Euskal Herria Bildu, que no son pocas, como bien has señalado. Bien, pues eso significa que el señor Feijó probablemente querrá quitar el incremento del 15% a las pensiones de vida de edad que consiguió Euskal Herria Bildu, o el del 15% a las pensiones no contributivas que consiguió Euskal Herria Bildu, y eso son del orden de 70-140 euros al mes para las pensiones más bajas, y eso para la gente que cobra bien poquito no es poca cosa. Feijó también ha dicho que quiere derogar la ley de memoria histórica, o la ley de memoria democrática. Volveremos otra vez a esa especie de amnesia impuesta donde hablar del franquismo y plantear que se esclarezcan todas las oscuridades del franquismo no sea posible, y tendremos que seguir pensando que lo del 3 de marzo seguirá durmiendo en el sueño de los injustos más que de los justos, y así con todas las leyes, ¿no? Y estamos viendo también con este discurso que plantea que hay cosas que son normales y que hay otras cosas que no son normales. Por ejemplo, cuando hablan de los derechos de la población LGTBIQ+, o cosas de este tipo, ¿no? Cuando estamos hablando otra vez del feminismo y estamos viendo cómo se imponen discursos que creíamos ya superados por el empuje del feminismo y que, por desgracia, quieren volver a arrinconar, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es el escenario que nos espera. Nosotros, desde luego, vamos a hacer todo lo posible hasta el día 23 para que ese escenario no cristalice, no se dé, y ahí somos claros, no somos ambiguos y no nos mostramos equidistantes, es decir, no nos da igual quién, porque el día 24 de julio, pese a que nosotros seamos soberanistas y queramos construir una república vasca de hombres y mujeres libres iguales, sabemos que el día 24 seguiremos formando parte del Estado español. No parece que hay ningún proceso que eso lo impida, y si vamos a formar parte de esa realidad, al menos durante un tiempo, lo importante es que esa realidad no agreda los derechos de nuestro pueblo ni de las gentes de nuestro pueblo. ¿Cabe la posibilidad, ya imagino que Euskal Herria Bildu, no? Pero bueno, ¿cabe la posibilidad de que se pudiera abstener el Partido Socialista para que Vox no entrara en un gobierno de coalición? No sé cómo lo ve usted desde fuera. Es una cuestión que se está planteando, o sea, ayer se planteó en el debate y hoy creo que se lo han planteado a Rodríguez Zapatero también en una entrevista en una televisión privada. Y lo más triste de todo es que parece que hay gente que sugiere que eso sea una buena solución. Cuando tienes un Partido Popular que está planteando medidas que bien pudiera plantear la extrema derecha, es decir, cuando les ha comprado todo el marco, cuando está gobernando con ellos en diferentes comunidades autónomas y está planteando medidas como las que estamos viendo en Valencia, como las que estamos viendo en otros lugares, con la retirada de las banderas arco iris del movimiento LGTBI, cuando está planteando la censura de obras de quién y de Lope de Vega. O sea, que no creo que tenga mucha explicación. O cuando está planteando la retirada de libros al más puro estilo Torquemada de bibliotecas públicas, cuando eso lo está haciendo el Partido Popular, plantearte que dejar gobernar al Partido Popular siquiera con abstención es una buena idea, me parece un desprecio a la gente a la que dices que quieres representar. Es decir, la gente merece gobiernos decentes y merece gobiernos que le cuiden. Y desde luego el Partido Popular solo va a cuidar a una parte de la población, la que siempre ha gobernado, por encima de nuestros deseos y por encima de nuestras necesidades. ¿Qué cree que va a pasar el 23J? Pues, claro, si lo supiera, no sé si iría mucho más tranquilo o no. ¿Se fía de la tendencia de las encuestas? A ver, yo intento ser honesto y sé que estoy en campaña, pero no me quiero salir de un camino de honestidad. Yo no creo que nadie haga una campaña sabiendo que es absolutamente falsa, porque en el fondo es una empresa y querrá tener un cierto prestigio y sabe que si hace una encuesta absolutamente falsa para condicionar un voto le valdrá una vez, pero la segunda vez no le contratará nadie o la tercera porque se darán cuenta de que ha funcionado únicamente como una especie de instrumento al servicio de una determinada opción política. Por lo tanto, algo de verdad tendrá que haber en las encuestas. Yo sí que creo que hay una lectura dual. Yo creo que en Euskal Herria el peso de la derecha dura del Partido Popular y de la extrema derecha es residual en comparación con el peso que tenemos las opciones políticas que queremos profundizar en políticas progresistas, en políticas de izquierda, en salvaguarda de derechos frente a las derechas. Y eso nos hace probablemente tener una visión más optimista, más capaz de pensar que podemos volver a revalidar incluso con más fuerza lo que se ha podido hacer. En el caso de Euskal Herria Bildu yo soy plenamente optimista, lo he dicho antes. Vamos con la convicción de ir a por todas y de salir a ganar y la mantengo por las impresiones y por el feedback ciudadano que recibo por la calle y por las redes sociales. Y en el caso del Estado ahí, esa es la parte de la realidad dual, pues yo creo que hay un cierto abatimiento. Yo creo que la izquierda en el Estado español o las gentes de izquierda en el Estado español están todavía asumiendo y somatizando lo que fue un duro varapalo en las elecciones municipales. Entonces no veo el ánimo ahí todo lo elevado que tendría que estar para poder plantearte dar esta batalla con fuerza y con determinación. Ojalá me equivoqué o incluso ojalá en estos siete días puedan recuperar ese pulso. Es decir, al final nos jugamos todos mucho por encima o con independencia de la opción política por la que profesemos más admiración. Yo creo que la democracia se juega mucho en esta cita. Oscar Batute, gracias por haber estado en la ventana de Euskadi Arrachal León. Gracias a vosotros, Agur. Gracias.